La Secretaría de Cultura presenta Informe Cultural Un resumen del acontecer cultural y artístico de nuestro país Secultura inicia actividades culturales en apoyo a los damnificados Secultura con el fin de contribuir con los damnificados a raíz de la emergencia nacional Realizará una serie de actividades lúdico-culturales en diversos albergues de San Salvador Como parte de las acciones psicosociales que se estarán implementando a través de la cultura Entre las acciones que se llevarán a cabo Destaca la presentación del Ballet Folclórico Nacional en el Gimnasio Nacional Adolfo Pinera en San Salvador Donde niños, jóvenes y adultos mayores podrán deleitarse con diversas danzas propias de nuestro país Secultura publicará en su página web www.cultura.gov Francisco Morazán nació en Honduras en 1792 Comenzó su carrera militar al enlistarse durante las luchas que se generaron en Tegucigalpa En torno a la anexión a México Y peleó muchas batallas para mantener la unión de la República Federal de Centroamérica Sin embargo, murió fusilado a los 50 años de edad en San José, Costa Rica El 15 de septiembre de 1842 Vive el Bicentenario Secretaría de Cultura de la Presidencia Visita nuestra web www.bicentenario.gov.es Lluvias causan daño a patrimonio arqueológico y parques Debido a la situación climatológica que afecta a nuestro país Secultura ha detallado los daños que las lluvias han ocasionado en los diferentes sitios arqueológicos, monumentos y parques nacionales que son administrados por esta institución Entre los sitios arqueológicos más afectados están Joya de Serén y San Andrés los cuales debido al exceso de agua han tenido que ser priorizados y monitoreados constantemente con el fin de salvaguardar parte del patrimonio cultural tangible de nuestro país Arte, danza, sinfónica, música, teatro, pintura Entérate y participe en las actividades culturales y artísticas del Salvador a través de Cartelera La obra El Gato con Botas del Grupo de Teatro Máscara se presentará este martes 25 de octubre a las 9.30 de la mañana en el Teatro Nacional de Santa Ana La entrada para el público es de 3 dólares y 1 dólar para estudiantes con carné El 14º concierto de la temporada 2011 de la Orquesta Sinfónica de El Salvador se llevará a cabo en la Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador el próximo 26 de octubre a partir de las 6 de la tarde mientras que para el 27 de octubre el concierto se desarrollará en el Teatro Presidente a partir de las 8 de la noche La Secretaría de Cultura y esta emisora presentaron Informe Cultural Una invitación para que usted viva y participe activamente en el quehacer cultural de nuestro país Unión por la paz Unión para no Gracias.